La ha sorprendido, me ha gustado, la he disfrutado mucho, nunca pensé que me pudiera reír con un... Está muy entretenida, ha sido una actuación muy bonita y muy actualizada. Muy bien resuelta con los cuatro actores, lo han hecho todo muy bien. Espectacular, ¿qué quieres que te diga? Maravilloso. ¡Os lo aconsejo! Real, tanto cómico como dramático, pasan en menos dos, vamos. Está muy interesante. Nos vemos. Sí, está muy bien, muy entretenida, muy diferente. Muy gracioso, me ha encantado y merece la pena. Muy bonita, emotiva y me ha encantado. Estupenda, muy graciosa y cuando se ha tenido que poner las cosas serias, nos ha puesto serios a todo el mundo. Muy bonita. Divertida. Y nos hemos pasado muy bien y muy bien los actores y unos artistas. A mí me ha gustado mucho, me ha parecido, tenía mucha frescura, te tenía en vilo todo durante todo el momento, la verdad. Me ha quitado la palabra, yo iba a decir eso, que me encanta cómo hacer las interpretaciones, tanto esta como la de Rubén y Julieta, que le dan una frescura que la verdad que es muy divertido y a la vez te mantiene intencional. Además, la significación es muy original, cómo lo van moviendo las cosas y demás. Y ya a la hora de Lorca, pues bueno, ya se sabe, Lorca muy bien. Nos ha encantado, ya lo hemos felicitado y muy bien, muy bien. Divertida, muy graciosa, nos hemos reído muchísimo. Está muy bien para los medios que hay, muy bien, muy conseguida también. Se hace corta porque se hace muy entretenida. Y es la cuarta que venimos, así que que venga todo el mundo porque merece la pena venir a ver las obras. La verdad que sí que es muy buena y te pierdo todo lo mismo. Divertidísimo, o sea, es una obra con la que no paras de reír. Genial. Muy bien, es muy divertida, me encanta, vamos. Ya lo sabía de lo que venía, pero que me ha encantado otra vez. Me ha gustado mucho, me ha sorprendido. Nunca había visto a Lorca desde este punto de vista. Entiendo nada. Es importante. ¿Qué piensas de la ciudad? El theater, el theater, el theater fue muy, muy bonito. Me he impresionado mucho. Sí, creo que los actores son muy buenos porque creo que es muy, muy difícil para jugar en un lugar como esto, en un lugar muy pequeño. Me gusta mucho y te deseo, os deseo? Os deseo. Toi, 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 para otro, para otro, para otro, para otro, en alemán. Grusti de la show, aunque keinot verstanden. No hay, no hay, toi, toi, toi. La actuación ha sido bastante buena, me gusta mucho cómo han actuado los cuatro, los chicos, cómo se mueven en el escenario tan pequeños, cómo hacen los cambios de escena. A mí me ha parecido que esta tiene una muy buena calidad, la obra. Bonita, interesante, hay que venir a verla. Yo he disfrutado, desde el principio hasta el final se me ha hecho muy corta. Muy bien, que es una obra muy amena, muy divertida, con su ritmo, sus cosas, así que está muy bien. Y que hay gente que se lo tomó así. Se agradece mucho la obra, vaya, que está muy bien. Son muchos toques de humor, pero también trasladados a lo que es la época de ahora también, sabéis, que es muy gracioso. Aún me ha encantado. Con Plim Plim la recomiendo, ha estado muy dinámica y con musiquita y todo, de luego, os la recomiendo hasta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!